¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El propósito de este video es que varios de ustedes me preguntaron cómo se hacía este... Si lo pudieron checar, ese video lo grabé con esta guitarra y tiene que ver mucho con el puente. Así que para ver más sobre este video, quédense aquí, no olviden suscribirse a este canal, síganme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Y obviamente suscríbanse a este canal. Y no siendo más, ahora sí, vamos con este video. Este video es algo sencillo, simplemente cuando me llegó la Sur, cuando la fui a recoger, como tal el puente estaba pegado. Esto obviamente es para guitarras que tengan puente como este, que es el de una Strato. Este efecto también se puede hacer con guitarras de Floyd Rose, que es tipo Ibanez, así un puente así bien metalero. Pero esta que es un puente con trémolo, básicamente se le puede hacer esto. Si tu guitarra no tiene trémolo o es de puente fijo, como esta G&L que ya tengo acá, obviamente no se puede hacer este efecto. Este efecto fue muy sencillo, si ustedes se dan cuenta la parte de aquí está levantada. Yo me di cuenta que varios guitarristas tenían el puente de esa manera. Yo les pregunté el por qué. Me decían que era cuando hacían hacia abajo, pues podía haber un trémolo, pero hacia arriba también. Entonces que le daba la sensación a la cuerda de ir arriba, abajo, arriba, abajo. Más o menos eso. Y también para hacer el efecto, que ustedes me preguntaron para poder hacer, que honestamente es muy chévere. Me gustó mucho y es muy sencillo de hacer esto. Para hacer esto, simplemente lo que necesitamos hacer para estas guitarras, removemos esta parte de aquí. Y aquí hay unos resortes. Básicamente lo que hice con los resortes fue aflojarlos, o sea, desapretarlos, hasta que el puente tuviera esta consistencia prácticamente. Honestamente fue algo muy sencillo, fue algo de todo un día. ¿Por qué todo un día? Porque lo que yo hacía era aflojaba un poco el resorte, volvía ahí afinado y miraba cómo estaba el puente. Si el puente no había quedado lo suficientemente alto, volvía atrás, aflojaba los, no los resortes, sino los tornillos que tienen los resortes. Aflojaba los tornillos, volvía ahí afinaba y hasta que conseguí este resultado. Pueden llegar a este resultado y ahora sí vamos a hacer el efecto. Listo amigos, ya teniendo obviamente su puente de esta manera, ya lo pueden lograr. Si se dan cuenta simplemente es pulsar esa parte de acá, que es lo que hace bajando el puente y obviamente subiendo las cuerdas, dándole más tensión y por eso causa ese efecto. Eso pasa si yo lo hundo hacia abajo, se sube la tonalidad de la cuerda, ya lo hagamos así, como la nota. Si lo bajo, pues va para abajo obviamente la tonalidad. En este caso se usa hacia arriba. Honestamente es un efecto muy bacano, como decimos acá en mi país, me parece muy chévere y yo creo que lo voy a usar bastante. Se puede usar bastante. Es algo muy chévere que ustedes le pueden hacer. Pruébenlo con sus guitarras y obviamente me cuentan. Simplemente es darle el golpecito aquí y ya ustedes van agarrando la técnica. Ahora, si a sus guitarras tal vez no se le puede colocar el trémolo de esta forma, ya ustedes tendrían que moverlo y hacerlo ustedes. Sería algo así. ¿Cierto? Sería de esa manera que ustedes lo pudieran hacer. Listo amigos, no siendo más. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse a este canal. Si este video les sirvió y si le van a hacer esto a sus guitarras, yo he visto que se lo pueden hacer a cualquier guitarra de Stratocaster, sea americana, mexicana, china, squire. No hay ningún problema. Yo creo que se puede hacer muy bien. Obviamente tienen que tener cuidado con, pues, si vamos a subir esto, puede que la acción sea alta o muy baja. Entonces obviamente también tienen que trabajarlo con el alma que está aquí. Sin embargo, ustedes ahí lo que tienen que checar es mirarlo. ¿Qué tal? No siendo más, síganme en Instagram y si tienen más preguntas sobre esto, no olviden acá en los comentarios. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.